Este jueves 30 de marzo falleció en Montevideo la profesora Delia Villalba, una mujer que fue la referente de la lucha medioambiental tanto en Uruguay y en Argentina y que tuvo el momento de mayor crítica y mayor empuje cuando apoyó a la Asamblea Ambiental de Huelehuichú, de hecho fue una de las personas que forjó su creación cuando se opuso a la instalación de Botnia o UPM aquí en Fraiventos. Delia nació el 12 de octubre de 1934 en Dolores y luego se trasladó a Fraiventos, ciudad donde vivió por siempre. Por concurso ingresó como profesora de idioma español y ejerció hasta el año 1981. Desde 1980 comenzó su militancia activa, primero en organizaciones de derechos humanos, integrando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CONADEU, y en 1987 comenzó su lucha ambiental fundando el Centro Ecológico Naturaleza. También fue integrante y formadora de diversas instituciones ambientales en la región y apoyó siempre las campañas ecologistas, como por ejemplo una de las últimas se opuso a la instalación de Aratirí. También en Fraiventos en la década del 90 formó Moviddes y a mediados de esa década se opuso firmemente a la instalación de Transpapel. También fue la opositora a la instalación de Botnia, siendo reconocida por la Asamblea de Huelehuichú como una de las impulsoras del movimiento. También participó en Política, donde fue edil departamental entre 2000 y 2005 por el MPP. Luego se aleja del Frente Amplio para integrar el Movimiento 26 de Marzo y allí fue candidata a la Vicepresidencia de la República por Asamblea Popular en el año 2009. Delia tuvo tres hijos, varios nietos y bisnietos.